El promotor de acción comunitaria de LIMS Zona Chignahuapan, Melitón Vázquez Cruz, en entrevista nos comenta acerca de la capacitación que se brindó a los titulares de Casa de Salud y parteras del municipio de Chignahuapan. La presidencia municipal nos dio la oportunidad para llevar a cabo la reunión de capacitación para los voluntarios de salud y también para las parteras rurales que llevamos a cabo de manera cuatrimestral por parte del programa Is Bienestar. Es personal voluntario que ya tiene muchos años trabajando y siendo responsable de las casas de salud y bueno, pues están ahí, se les da una compensación económica y por parte de Is Bienestar un apoyo para los pasajes de manera cuatrimestral. Y bueno, por eso lo necesitamos aquí, pero aprovechamos también para las parteras que vengan a capacitarse y actualizarse. De hecho, los temas que estamos viendo tienen que ver con la diabetes, la hipertensión, ahorita y sobre la jornada quirúrgica que estamos promocionando y ellos son un baluarte para hacer la promoción de estas jornadas. Aproximadamente ahorita nos vinieron 60 personas. Aquí faltan todavía unos municipios por incluirse. De hecho, aquí no solamente corresponden a la zona Chinaguapan. Tenemos otras zonas, pues tenemos cinco zonas de supervisión. Y bueno, en esta ocasión nos tocó aquí la sede con la anuencia de nuestro presidente municipal de acá de Chinaguapan. Y muchísimas gracias también al señor presidente Lorenzo Rivera Nava por apoyarnos en este evento. En coordinación con la Secretaría de Salud se hace de manera mensual. Se hace mensualmente de acuerdo también a las necesidades y sobre todo las necesidades que nos permita la pandemia. El comportamiento epidémico es muy importante. Lo habíamos suspendido por la pandemia, pero ahorita pues ya está. Ya todo está más tranquilo y por eso con las medidas de restricción que se manejamos, ¿verdad? Cubre bocas, ¿verdad? El médico adecuado de la sana distancia, ¿verdad? El uso del alcohol, ¿qué? Que ellas lo saben manejar muy bien todas las medidas de prevención. Muy importante porque ellas son los ojos del médico y de la enfermera que están a cargo de la clínica, de la unidad médica de salud, ubicadas estratégicamente. Ellos identifican, derivan, ¿sí? A través de un volante de derivación a la unidad médica de salud o al hospital aquí de Chinaguapa para su atención. Desde ahí se está haciendo una labor de identificación. Y ellos propiamente lo que realizan, promueven, ¿verdad? Realizan acciones de prevención en sus comunidades, ¿sí? Todo como es la acloración del agua, ¿verdad? La eliminación adecuada de la basura, ¿verdad? La eliminación adecuada de la excreta dentro de esas, ¿no? Y muchas más, otras cosas, actividad, son muchas, ¿no? La identificación de niños desnutridos, ¿sí? Como ahorita tenemos ese problema de los casos, ¿verdad? De recientes de COVID. Ellos los identificaban y los derivaban, ¿no? Inclusive ya utilizando las tecnologías con el teléfono, ¿verdad? Pues ya, como sabemos que son pacientes que se tienen mucho, debe tener mucho cuidado. Pues esa es la forma y realizan muchas actividades, ¿no? Que nos apoyan en las jornadas de salud, en todas las actividades de promoción.